El sentimiento de una mujer no fue mío. Angela Canada Hopkins es la autora de esta obra, titulada Cancer Cells No. 11, compuesta de acrílico en tela con papel tissue y óleos pastel. En este video vamos a hablar de los postulados de la teoría celular, que sientan las bases del estudio de los organismos en biología. Aunque parezca obvio, es conveniente detenerse y pensar que todos, absolutamente todos los organismos del planeta, están formados por células. Desde la más pequeña y simple bacteria, hasta llegar a nosotros mismos, los seres humanos, pasando por toda la gama evolutiva, hongos, plantas, otros animales, etc. Esto es lo que hace que el estudio más básico de la biología sea la misma célula. Todos los eventos que pueden suceder a un organismo, tienen origen en esta. La biología celular surgió con la invención del microscopio, aunque las fechas en que tal adminículo fue construido, según distintos autores, difieren mucho y aún son materia de debate. Se dice que ya los chinos, hace unos 4.000 años, utilizaban un tubo lleno de agua y un lente, para magnificar aquello que deseaban ver. Los lentes más antiguos que han sobrevivido hasta nuestra época son asirios, y datan de hace unos 2.600 años. Algunos autores indican que el microscopio compuesto, es decir, con dos lentes, fue diseñado en 1590, en los Países Bajos, por Hans y Zacarias Jensen, quienes también se asocian a la invención del primer telescopio óptico. Galileo Galilei diseñó asimismo un microscopio compuesto que denominó Occhiolino, y que presentó en diversas cortes europeas entre 1609 y 1624. En Gran Bretaña, en tanto, Cornelius Deber presentaba su propia versión con dos lentes convexos en 1619. El término microscopio fue acuñado como analogía al telescopio en 1625. La popularidad del microscopio empezó a aumentar en 1665, cuando Robert Hooke publicó Micrografia, Describiendo los primeros hongos microscópicos, unos años después, Antoni van Leeuwenhoek diseñó un microscopio simple, pero que superaba todo lo que había sido descrito hasta ese momento. Leeuwenhoek inventó un método para construir lentes con mucha mayor potencia, lo que fue un gran avance para la biología en los años siguientes. Sin embargo, nunca publicó un trabajo científico, ni colaboró con otros investigadores, contentándose con escribir cartas sobre sus observaciones en idioma coloquial y enviarlas a la Royal Society de Londres. El microscopio solo se masificó en el siglo XIX, por lo que los avances sistemáticos en biología celular tuvieron que esperar hasta los años 1800. Un botánico alemán, Matthias Schleiden, describió en 1638 que los vegetales estaban formados por seres individuales, similares a las estructuras descritas por Hooke y que éste había denominado células. Al año siguiente, Theodor Chuan, un fisiólogo alemán, publicó observaciones similares describiendo células nucleadas que constituían el tejido animal. Estas observaciones sirvieron para asentar los dos primeros postulados de la teoría celular. Todos los organismos están compuestos por células y la célula es la unidad básica de la vida. El tercer postulado de la teoría celular fue propuesto unos años más tarde, en 1855, por Rudolf Virchow, gracias a sus trabajos con Robert Remar y Albert Colliger. Éste dice, Toda célula proviene de una célula preexistente. Algunos autores han propuesto que fue Remar quien formuló el postulado y que Virchow lo plagió, fundamentándose los trabajos sobre división celular que Remar había publicado en 1852. Este último postulado, sin embargo, no fue aceptado sino hasta que Louis Pasteur comprobó que los microorganismos no surgían espontáneamente en los medios de cultivo, sino que tenían que ser introducidos por partículas o a través del aire. Entonces, la teoría celular cuenta con tres postulados. Todos los seres vivos están formados por células o productos secretados por las células. La célula es la unidad básica de la organización de la vida y toda célula se ha originado a partir de otra célula por división de ésta. Lo anterior implica que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. La teoría celular moderna solo ha expandido estos postulados para incluir la gran diversidad celular que existe en nuestro planeta. Por ejemplo, el segundo postulado ahora dice Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Esto expande la definición del original, pero sin cambiar su esencia. Adicionalmente, se agregó un cuarto postulado que indica que la célula contiene toda la información hereditaria necesaria para controlar su propio ciclo y el funcionamiento de un organismo de su especie. Así como para transmitir esa información a las siguientes generaciones. Gracias. Las células con las que nos hemos encontrado comparten una serie de características comunes. Guardan la información en un mismo código lineal que es la célula. Las características compartidas por todas las células son producto de que todos los organismos actuales provienen de una sola célula ancestral que por sus signos en inglés es denominada luca o lúa que significa último ancestro común universal. A partir de esta única célula o un conjunto de estas mismas células que habría existido entre 3.500 y 3.800 millones de años atrás se generó toda la diversidad celular actual. Esto es todo por este video Si tiene alguna consulta puede dejarla en los comentarios Muchas gracias por ver el video y hasta una próxima entrega. Gracias. Gracias. Gracias.